Bueno, estamos trabajando las dos instituciones juntas para lograr que toda la sociedad entienda que es una contienda deportiva y que todo lo que salga de eso perjudica a los clubes. O sea, estamos trabajando porque tenemos en nuestras manos el evento deportivo más importante de la zona y lo entendemos así, que hay que tomarlo con calma y que no deben pasar los temas de agresiones que hubo en el último clásico. Sí, como decía Francisco, hemos estado reunidos aquí esta noche en la municipalidad, aparte de los clubes con la gente de la municipalidad, la autoridad policial también, para trabajar en vista al clásico que ya se viene dentro de unos 10 días y de parte de la institución y de todos estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar para que esto, defender el clásico, defender un partido que en este momento a nivel de la liga cañadense, como decía Francisco, yo creo que es el más importante a nivel de clásico. Y con un granito de arena que pongamos entre todos, creo que lo vamos a ir, no sé si del total, pero de a poco ir solucionando los problemas para que la gente pueda ir el domingo a la cancha a festejar a aquel que tenga la suerte de ganar y el que pierde, tiene que saber qué decir, es un partido de fútbol, nada más que eso. No hay otra cosa que la rivalidad deportiva, nada más que eso. Comisario, bueno, en el caso de usted también participando de la reunión del Consejo de Seguridad. Sí, si estamos acá con los clubes para tomar alguna decisión y debido a los problemas que hubo en el clásico pasado, tratar de brindarle la seguridad al clásico, que es lo más importante. De parte de la policía, ¿qué se puede aportar? Y la parte de la policía es la seguridad, el personal, estar también predispuesto con la gente, los dirigentes, para colaborar, que este sea un clásico bueno para la gente. ¿Van a tener alguna otra reunión previa al partido? Sí, la semana que viene vamos a tener otras reuniones para ultimar el detalle y tratar de que salga todo bien. Bueno, ¿cuál sería la evaluación de la reunión del Consejo de Seguridad en el día de hoy? Bueno, yo creo que la evaluación es positiva, ya que en esta oportunidad hemos decidido, si bien son abiertas, invitar a la gente de la protectora, para, bueno, abordar la problemática que sabemos que son el tema de la pirotecnia. Y, bueno, ha sido positiva porque surgieron nuevas ideas y yo creo que es bueno, que vamos por buen camino. ¿Ambas protectoras estuvieron presentes en el día de hoy? Sí, 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 las dos estuvieron presentes y se han comprometido a trabajar en conjunto con el municipio para hacer campañas y todo lo que tiene que ver para la prevención, digamos, del uso de este tipo de pirotecnia. También se hizo presente personas particulares, en el caso veíamos también a una señora brindando testimonio por un robo. Sí, es así y yo creo que es bueno. Yo, como dije siempre, esto es abierto. En un primer momento el Consejo de Seguridad hacíamos invitaciones masivas, pero, bueno, no daba resultado, por eso se decidió que solamente en los que no integran, los que conforman el Consejo de Seguridad se reunirían mensualmente. Pero desde ya está abierto a todo quien quiera venir. Indudablemente esto es positivo y es bueno porque está la persona indicada, que es la parte de seguridad, que es el comisario, y yo creo que todas estas preguntas está bien que se la hagan a quien corresponda. También veíamos integrantes de distintos clubes, pero, bueno, fundamentalmente se habló de fútbol o particularmente. Sí, si bien se convoca a todos los clubes, en este caso se habló específicamente del Clásico, que ya se viene y como bien dijeron la gente de los clubes Defensor y Barraca, que queremos que esto sea una fiesta y yo creo que estas reuniones, y aportando ideas y comprometiéndonos, que es lo más importante, tanto la parte dirigente como la parte de la Municipalidad, yo creo que vamos a lograr que día a día vaya cambiando y sea mucho mejor. ¿Se van a volver a reunir? Sí, sí, nos vamos a reunir próximamente antes del día 16. Y si se posterga por alguna cuestión de clima, que puede ser, lógicamente lo haremos la otra semana, cuando unos días antes del Clásico, tres días antes, nos vamos a volver a reunir. Clásico